Uy, no vea que ayer me peleé con la Juve James. ¿Y qué? ¿Quién le dio más duración? No, pues no vea que la china andaba con banda. Ah, se verá pea, ¿y usted qué hizo? Ah, pues nada, porque eran muchas. No, o sea, no son sus amigas. Me dejó sola, me dejó sola. No, se verá pea. Buena, parcera, ¿cómo es? Buena, Nero, ¿y quiénes son esos tipos? Ay, son mis socios, saludelo, no sea grosera. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Saludos. ¿Qué, mami, se va a echar los plones o qué? No, ¿qué les pasa? Hágalo, no se apea. No, ¿cómo se les ocurre? Hágalo, que es para aquí caliente el pulmón. No, ¿qué les pasa? Sí, está haciendo severo frío, hágalo, hágalo. Bueno, hágalo, pero solo uno. Rúlelo, rúlelo, se lo va a acabar o qué? No, me socio, buena, buena. Pero, bajan las llamas a la salida. Sí, 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 sí. Buena, buena. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.